Con su venia, señor presidente. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, el sistema de representación proporcional representa un parteaguas en el proceso de democratización de nuestro país, porque permitió dar voz a los intereses y posturas políticas e ideológicas de las minorías. Tal como lo expresó en su momento Jesús Reyes Heroles, el objetivo fue que el Estado ensanche las posibilidades de representación política de tal manera que pueda captar en los órganos de representación nacional el complicado mosaico ideológico nacional de una corriente mayoritaria y pequeñas corrientes que, diferenciando en mucho de la mayoría, forman parte de la nación. La Reforma Electoral de 1977 modificó el artículo 52 de la Constitución Política a fin de establecer que la Cámara de Diputados estaría integrada por 300 legisladores electos por el principio de mayoría relativa y 100 diputados seleccionados mediante el principio de representación proporcional, a través de un sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Asimismo, planteó en el artículo 54 que los partidos políticos podían participar en el sistema de listas. A partir de ello, el sistema electoral mexicano sufrió diversos cambios en relación con el sistema de representación proporcional. En 1986, por ejemplo, se amplió el número de diputados plurinominales de 100 a 200. Si bien este principio ha permitido conformar un sistema plural, lo cierto es que la elección de los diputados plurinominales se asigna conforme a una fórmula que no necesariamente refleja la diversidad política y cultural que existe en el país. De hecho, se han documentado diversos casos en los que la implementación errónea de la fórmula genera un sistema de asignaciones equivocado, que posteriormente suele ser impugnado ante el Tribunal Electoral. Fue precisamente por tales motivos que la Reforma Política Electoral de 1993 introdujo una vía de representación que funcionó y aún funciona para la elección de senadores. Este sistema, denominado primera minoría, establece que en la elección federal, además de la fórmula de dos senadores electos por el principio de mayoría relativa, también será senador aquel candidato que obtenga el segundo lugar en las votaciones. Estas modificaciones se realizaron con el objeto de garantizar que cada entidad federativa contara con al menos un senador de oposición que representara los intereses de sus electores. Esto permitió que en el Senado de la República se reflejara la creciente diversidad política que entonces ya atravesaba el país. La primera minoría se caracteriza por atender a la representación directa y a los intereses de los ciudadanos. Si bien es evidente que el senador que obtuvo el segundo lugar en las votaciones no fue electo, cuenta con un importante electorado que respaldó su proyecto político. Este sistema, además de permitir la conformación de una Cámara Alta Más Plural, también atiende a los intereses específicos de la pluralidad política nacional desde un sistema de representación directa. El resultado es la conformación de un poder legislativo más plural y representativo que atiende a los distintos intereses sociales mediante la negociación, el consenso y el desarrollo de un proyecto de nación que busca dar respuesta a las distintas realidades sociales y culturales del país. A pesar de que este mecanismo ha fomentado de manera determinada la pluralidad, actualmente no se encuentra previsto en la elección de diputados. La Cámara Baja representa a los ciudadanos, es el máximo órgano encargado de mostrar el pluralismo político y la diversidad social que existe en el país. Los diputados son garantes de los intereses del pueblo y, sin embargo, el sistema de representación que existe se basa únicamente en la conformación de fórmulas que no responde al capital político directo de aquellas personas que, habiendo perdido una elección, cuentan con un electorado importante que compagina con su proyecto. Hoy, el sistema de representación proporcional no es suficiente para establecer una composición que refleje la diversidad de nuestro país, toda vez que se basa en proporciones establecidas conforme a una fórmula que no está diseñada para reflejar de manera directa la decisión de los votantes, sino que se fundamenta en estimaciones y proporciones equitativas entre todos los partidos políticos a fin de repartir curules. Precisamente por ello, la presente iniciativa tiene como objetivo modificar el sistema de elección de diputados plurinominales, a fin de introducir el mecanismo de primera minoría en la elección de diputados, con el objeto de fomentar el pluralismo, la negociación, atender la gobernabilidad y responder a las demandas e intereses de los ciudadanos. De esta forma, esta iniciativa propone establecer que 100 diputados de los 200 que tenemos en este momento sean electos mediante el sistema de lista y 100 diputados sean electos a través del principio de primera minoría. Con esta reforma vamos a tener una Cámara de Diputados más representativa de los ciudadanos y garante del pluralismo político. ¿Es cuánto, señor presidente? ¡Gracias!